¿Qué es el peso del sector público en las economías provinciales? En general y dentro de la heterogeneidad que hay, el panorama dentro de las 24 provincias, no es lo mismo Buenos Aires que Formosa, pero en general lo que pudimos ver es que el peso del sector público en las economías provinciales suele ser realmente muy significativo. En la mitad de los distritos el gasto público representa más de un 25% del PBG o del ingreso provincial y también en la mitad de las provincias el empleo público representa más de un 40% de la masa salarial total. Esa referencia te da la pauta de que en muchas provincias el sector público es realmente un actor de enorme peso dentro de las economías provinciales. Si uno ve el mapa del país, lo llamativo era que de las ocho principales provincias que encabezan estos dos rankings hay siete que son de lo que se suele denominar el Norte Grande. Formosa, Catamarca, Chaco, Jujuy, La Rioja, Corrientes y Santiago del Estero. Esas son siete provincias del Norte Grande que están encabezando estos rankings. El mayor peso del Estado en las economías provinciales es un fenómeno que se da en todo el país pero especialmente en las provincias del Norte. Son provincias en donde quizás al sector privado le cuesta desarrollarse, le cuesta encontrar actividades en las que crecer y prosperar. A mí me impactó mucho el discurso de Asunción de Alicia Kirchner en la gobernación de Santa Cruz. La gobernadora electra, la nueva gobernadora de Santa Cruz dijo explícitamente que el modelo del empleo público estaba agotado y que esta idea de ir aumentando la planta estatal aún en posiciones redundantes o que no demandaran o que no fueran estrictamente necesarios era un modelo que conducía al fracaso y cito textualmente o casi textualmente a Alicia Kirchner de manera que es probable que no sea un modelo que conduzca al desarrollo económico el de privilegiar el empleo público. También es cierto que hay que generar las condiciones para que, sobre todo en estas provincias periféricas sea conveniente y sea rentable generar más empleo privado.